¡Dulce Amargo! Por fin los líderes políticos, después de ocho meses de estira y encoge, con 18 intentos de reuniones tratando de ponerse de acuerdo, logran, en base a perseverancia, que se inicie el 28 de agosto del año en curso el diálogo político nacional para tratar de retornar la paz a Honduras. El clamor general de la población cansada del clima de confrontación e intolerancia es que la familia hondureña necesita reconciliación, llegar a acuerdos para superar las diferencias que provocaron las elecciones del 27 de noviembre del 2017. La Organización de Naciones Unidas es garante del proceso. La política es la de ser realista. Y yo les digo que si no existe una voluntad política de mirarse a los ojos y de avanzar, no hay ningún papel firmado que haga cambiar las cosas. Por ende, el compromiso es profundo, el compromiso de entrar a dialogar con firmeza, sin renunciar a las convicciones, pero con respeto, porque eso es lo que permite avanzar. Por ende, también les tengo que decir que ese es un gran desafío, mantener ese compromiso político. Los líderes políticos firmaron un documento denominado Pacto por Honduras. El Partido Libertad y Refundación fue el invitado ausente en la importante cita. Mientras tanto, nacionalistas liberales y del Nobel Partido en Formación de Salvador Narrala lograron dar un paso en firme para tratar de llegar a fortalecer la democracia en el país y no cometer los errores y abusos del pasado proceso electoral. El viernes 31 de agosto se inician los trabajos en cuatro mesas técnicas, conformadas por 15 personas para tratar importantes áreas, entre ellas, derechos humanos, fraude electoral, urgentes reformas electorales y la institucionalidad del Estado. Estamos listos, el Partido Nacional siempre trabajando y abierto para Honduras. Yo creo que también todos los demás partidos políticos están en la misma disponibilidad hasta que el día de hoy, ya por fin, gracias a Dios, se ha firmado este compromiso para Honduras y hoy solo falta esperar. La instalación de las mesas temáticas, donde estaremos viendo cuatro grandes temas. Los trabajos durarán dos meses. La comunidad internacional está muy pendiente del proceso y los resultados. Es importante, hoy represento un paso bastante importante en este proceso. El diálogo, la estructura y la agenda del diálogo no está prescribido. Es para los participantes poner todos los asuntos en la mesa y para discutir y resolver los asuntos que hay. Estoy a la espera de uno de los compromisos que ofreció para llegar a este diálogo el Partido Nacional. El Partido Nacional ofreció una carta con las firmas de sus 61 diputados en donde se comprometen a la vinculancia que siempre he exigido de los acuerdos que se tengan en el diálogo. Paradójicamente, mientras se trabajaba en la armonía del diálogo franco, respeto, superación de desconfianzas y descalificaciones, un balde de agua fría para dos centenarias instituciones políticas, ya que elementos del Ministerio Público, a través de la ATIC y apoyados por la Policía Militar del Orden Público, irrumpían en la sede del Partido Liberal y Partido Nacional. El objetivo, realizar una orden de aseguramiento de bienes para los implicados en el caso Pandora. La acción legal fue emitida el 24 de agosto del año en curso por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, con jurisdicción nacional y remitida a la OAVI, Oficina Administradora de Bienes Incautados. Los 288 millones de rempiras desviados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de dos ONG, Fundación Batista y Todos Somos Honduras, se utilizaron en financiamiento de campañas políticas, pago de tarjetas de crédito, adquisición de bienes por parte de políticos nacionalistas y liberales y otros ciudadanos. Palabras del mismo ingeniero Santos, él estableció a un medio de comunicación de que el dinero no entró a las arcas del partido. ¿Ese es el procedimiento que están siguiendo ahora? No lo puedo confirmar, pero el procedimiento. No, 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 eso es completamente falso, no hay secuestro de documentos, es un simple aseguramiento en el cual nosotros vamos a desvirtuar cualquier situación que se dé en el expediente. ¿El aseguramiento? Pues realmente no lo sabemos, ahorita vamos al juzgado de privación de dominio a investigar cuál es la situación del expediente, pero aseguramos de que el partido nacional es un partido transparente, tenemos todos nuestros libros contables, tenemos toda la documentación, así que nosotros no tenemos ninguna documentación que esconder. La duda de la población y de los seguidores se centraba en que si se trataba de un aseguramiento o de una incautación. El aseguramiento se entiende por salvaguardar, garantizar o preservar bienes litigiosos y consiste en adopción de medidas por los jueces o tribunales para impedir daños o fraudes, considerando que son producto del delito y por la misma razón se dicta autodeformar prisión a su propietario o poseedor y con posteridad puede revocarse si la autoridad competente no comprueba el delito. Mientras tanto, la incautación es un acto que el Estado está facultado para realizar a través de las autoridades judiciales previo a un procedimiento. La incautación se le puede entender como el decomiso de los bienes, instrumentos o cosas que una persona imputada de la comisión de delito o los cómplices han utilizado para la comisión de un delito determinado o también a lo referente del producto del acto delictivo. Representantes de instituciones políticas y las bases resintieron estas acciones, afirmando que lamentan la situación, pero respetan el proceso siempre y cuando se cumpla con la ley. Y sí le pido que a los que robaron el pisto en nombre de esta institución, que lo lleven al mamo pues, que lo lleven, pero que no los tomen nuestra institución, de lo cual los sentimos orgullosos, de lo cual sentimos orgullosos de la doctrina del Partido Liberal y de las conquistas de nuestro glorioso Partido Liberal. Es injusto que hagan eso, no nos podemos quedar sin casa del partido, ¿verdad? ¿Por qué no hacen eso con otros partidos políticos que han sido señalados? ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos reclamando. 46 bienes inmuebles asegurados, 9 empresas mercantiles, 6 vehículos, 4 cuentas bancarias y 2 certificaciones de depósito, realizó el Ministerio Público y la ATIC con apoyo de la Policía Militar del Orden Público. Los abogados defensores de los liberales y nacionalistas ya realizaron indagaciones en los juzgados de privación de dominio para realizar las respectivas acciones legales. En el reciente pasado nosotros proveímos información ya a la ATIC relacionada con ese tema de los 99 millones, el cual realmente nunca fue ingresado a las arcas del partido. Y en lo que respecta a la presente administración, toda nuestra información está en los portales de transparencia y estamos anuentes a que la ATIC y cualquier otro organismo pues hagan una revisión de los mismos. Los partidarios nacionalistas y liberales no olvidarán el 28 de agosto del 2018, cuando uniformados llegaron a sus históricos edificios para realizar acciones contra corregionarios involucrados en acciones ilícitas. La población está atenta a este edificio de trance y del desarrollo del gran diálogo nacional, la cual pretende la ansiada paz que necesita el país. Jorge Bonilla, Noticieros, HCH.